1, 2, 3 Mi madre me decía de pequeño que sería un gran actor De esos que se ven en las pelis Y sí, me he convertido en un actor Bueno, en un gran actor de mi vida diaria Cada día creo una improvisación Da igual El caso es que nadie ayuda a que sea de otra forma ¿Por qué se sale a la calle sin estar preparado, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo en una idea preconcebida Amigos que te traicionan Chicas que no te quieren o que te engañan Gente que te pisa cuando estás haciéndote un camino Sí, amigos Esto es la vida Teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!